Si podés pagar el video una vez que sale el 5, dale, dale, paró, se vuelve, se vuelve, vamos a hacer todo. Esta es la formación básica de nuestra corrida, independientemente quién corra primero, el 5 o el 4, ahora ponemos el 4 que es lo más habitual, es lo más habitual, más o menos esa es nuestra formación que queremos intentar, muchas veces lo vamos a lograr, otras no tanto, pasó, corremos el campo y llegamos a nuestra formación básica. Esto es nuestro modelo, eso ha sido nuestro modelo de correr el campo. Acá hay que prestar atención, esto es un comportamiento cuando tenemos primero un hombre grande por encima del balón que corre, que corre en este caso, corre por una de las calles y ocupa el poste medio. Está un hombre grande por delante del balón y llega el segundo trailer en el ataque secundario para comenzar de pronto a jugar si queremos, por eso les hablaba en un ítem de los principios, los comportamientos que nosotros vamos a tener, significa, están muy ligados a que si los dos hombres grandes corren por detrás del balón o hay un hombre grande o los dos hombres grandes están por encima del balón. En este caso estoy mostrando a través de este movimiento nuestra forma básica. Bien, sí, van a ver un 4-0 con las diferentes situaciones y cómo nosotros intentamos pasar un mensaje porque me quiero detener acá, me quiero detener acá, Javi, me quiero detener acá. ¿Por qué? Como entrenador, les cuento, jamás yo le pido a un jugador cosas que no hayamos entrenado, jamás. No me queda, no recuerdo haber solicitado algo verbalmente que no haya sido entrenado. Entonces, si yo le pido, de pronto, vamos a intentar correr el campo de una determinada manera para ocupar los espacios prontamente, para en la menor unidad de tiempo intentar castigar al rival, sobre todo por un elemento, gente. La mayoría de los equipos, para mí, corren mal en su transición defensiva. Entonces, si somos capaces de aprovechar ese espacio, en este caso con algunas normas, acá vamos a ver la primera, tenemos que castigar. Imagínense, antes de ver este cuadro, imagínense un juego donde el número 4 esté defendiendo a un 4 rival, en este caso, por ejemplo, del lado derecho, del lado derecho de mi, yo lo veo del lado derecho de la pantalla, todo el mundo lo va a ver del lado derecho al 4. Entonces, lo que yo estoy pensando, le digo, bueno, vamos a hacer este 4 contra 0, si te toca a vos, por ejemplo, defender a un 4 que está jugando por fuera, y agarramos el rebote. Sí, Javi, vamos a ver. Vemos que un alero, en este caso el 2, supuestamente estaba defendiendo del lado izquierdo, corre por la calle izquierda, el 4 corrió, estaba defendiendo del lado derecho y corre, pero el detalle es, el detalle es que el 4 y el 5 son jugadores que se mueven independientemente, para explicarlo de alguna manera, independientemente de los jugadores externos. Volvemos. Una vez más, una vez más. Hacelo una vez más. Ahí va. El 4 corre como alero, no cierra el campo, porque si el 4 cerrara el campo para ir al poste medio, del lado del balón, que es la regla que tenemos, dos defensores defenderían a tres. Entonces, no perdemos las chances de jugar un 3 contra 2, un 3 contra 1, e incluso jugar un 3 contra 3, un 3 contra 3, abriendo el campo. Después, si esa situación no se da, el comportamiento del segundo alero, o sea, el 3, que también estaba defendiendo del lado derecho, supuestamente va a ocupar la calle vacía que dejó el 4, que corrió como alero y se puso en el poste medio. Entonces, la idea es no achicar los espacios, más allá que ese sea un 4, e incluso me ha tocado ver hasta un 5. Les hago un ejemplo. Jugamos defensivo en el otro equipo, nosotros jugamos en el pick and roll central, jugamos, o en el pick and roll lateral, jugamos una defensa de cambio, el 5 y el 1, por ejemplo. Ese 5, después de un lanzamiento, ha quedado por fuera. Entonces, la idea es, si ha quedado por fuera y tiene la chance de abrir el campo para aprovechar el contraataque como un alero, lo vamos a hacer. Esto nos trae muchas preguntas, seguramente. Seguramente. ¿Qué capacidad tiene el 5 de correr como un alero? ¿Qué capacidad tiene el 5 de finalizar una situación de contraataque? Va a depender de nosotros. Sobre todo, sobre todo en las categorías de formación, que él sea capaz de correr el campo, de trasladar el balón, de finalizar como un alero. Bueno, ustedes lo están aprovechando muchísimo con el chico que tienen ahora en la NBA. Tranquilamente podría hacer esta función sin ningún problema. Bueno, esta es la opción que vimos. Ahora vemos, por ejemplo, que el 4 corre del lado del balón con el mismo criterio. Sí, Javi. El 4 lo encontró del lado izquierdo y no va a cerrar el campo. Él va a correr abierto para aprovechar el contraataque. El 3, paró, paró. El 3 vio que su compañero exterior, en este caso el otro alero, corrió por el lado derecho. Entonces, él va a ocupar la franja izquierda. Dale, Javi. Dale. Dale, Javi. Él vio, él sabe que va a ir al lugar del 4, porque el 4 jugó primero una situación de contraataque. No pudo, no pudo, no pudimos lograr absolutamente nada. Entonces, él se va a cerrar, como primer hombre grande que corrió, se va a cerrar al poste medio, al poste medio del lado del balón. Siempre el primer hombre grande que corre, sea 4, sea 5, corre al poste medio. Pero, esto, quiero pararme en un detalle acá, gente, donde nosotros los entrenadores tenemos que tener una capacidad que se llama percepción de qué es lo que está pasando en el juego. Bueno, muchas veces, por no decirle la mayoría de las veces, cuando hay una situación, por ejemplo, de 4 contra 3, que se presenta mucho, o de 5 contra 4, este jugador 4, que él sabe el grado de intensidad. Generalmente, los dos grandes están sabiendo qué es lo que queremos. El grado de intensidad para correr el campo, pero la importancia que ellos tienen en absorber en la transición defensiva jugadores y jugadores. Es vital, vital el trabajo de ellos. Entonces, nosotros, desde el banco, desde la conducción, tenemos que alimentarlos, haciéndoles saber que el tiro externo que tomó un compañero fue gracias a la capacidad y a la sabiduría de correr el campo. Un momento, don Rubén, disculpe. Por favor, por favor, a los compañeros que tienen los micrófonos abiertos. Debe ser alguien que no está de acuerdo, por eso. Bueno, esta situación de la carrera del hombre grande, en lo personal, a mí me ha dado muchas satisfacciones. Cuando entramos en una dinámica de juego, una dinámica de juego, vemos cómo nuestros jugadores, sobre todo nuestros jugadores exteriores, Es más, si se contempla el balance y el equilibrio defensivo, se contempla, hay muchas situaciones también de mismatch. Donde ese jugador grande que corrió concienzudamente, inteligentemente, se encuentra defendido muchas veces por el número uno. Primer responsable del uno contra cero, que puede ser el dos también, o el tres. Pero siempre con una situación de ventaja. Sí. Ahora vemos, nos agarra el juego, muchas veces nos agarra el juego defensivo con dos jugadores exteriores. Ahora lo muestro con el dos y el tres. Pero, por ejemplo, ustedes nombraron que me tocó dirigir categorías formativas de la selección nacional, e incluso la selección olímpica mundial. Nosotros teníamos una capacidad de jugadores donde el pase de apertura podía ser al uno, al dos o al tres. Entonces, eso te da una reactividad. No estamos esperando entregar el balón a un determinado jugador. Yo creo que eso es interesantísimo, trabajarlo en la categoría de bate para ese aspecto. Yo no sé si llega a un segundo en básquet de fortuna, pero ese segundo, para hablar de alguna manera, ese segundo es lo que nos va a permitir la ventaja futura en el contraataque o en el ataque secundario. Ahora, yo les tengo que dar la herramienta a los jugadores. ¿Qué pasa, muchachos, cuando corremos del mismo lado? ¿Cuál va a ser nuestra regla si corremos, los dos aleros corren del mismo lado? Están los dos aleros corriendo del mismo lado por encima del balón. Corrieron los dos aleros del mismo lado por encima del balón. Esto significa que el jugador exterior más retrasado tiene la obligación, y acá aparece otro elemento que se llama comunicación, tiene la obligación de correrlo, en este caso al dos, correrlo para el lado contrario. Él va a ir gritándole, va a ir gritando, miren el cuatro, el cuatro corrió como alero, el dos corrió como alero, el tres corrió como alero, pero va a correr al dos, lo va a correr para nosotros llegar, llegar a la posición madre, vamos a llamarle así, original, que era esta que estamos viendo ahora, y falta, podemos decir, en la calle número dos, después de cómo lo vean, en la calle número dos puede ser, el segundo trailer para el ataque secundario. que muchas veces, esta forma de correr, esta forma de correr, el cuatro absorbe hasta a veces dos jugadores, y ese cinco tiene un ingreso bastante franco, incluso hacia la sexta. Recién vimos cómo los dos aleros corrían por el mismo campo delante del balón, ahora vamos a ver, tenemos por norma, esto es muy sencillo, pero es como les dije, yo jamás conjugó, jamás conjugó los verbos en hubieses o hubiere. ¿Qué significa? Si yo le hubiese dicho, si yo le hubiese comentado esto, no, 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 no. Esto que ustedes ven que parece muy simple, es simple, a simple vista, esto que ven lo entrenamos, es más, lo hemos llegado a entrenar hasta con la selección olímpica, antes del mundial de Indianápolis, en todo el proceso, y hay imágenes muy curiosas de esto, de ese equipo, corriendo de la manera esta, es cierto que esta aborágen que está desapareciendo, creo, infelizmente, porque yo soy muy creyente en la posición del poste medio, muy creyente en el juego del poste bajo, muy creyente en eso, pero a poco hay que ir, tal vez, no sé, abortando eso, es una de las grandes incógnitas que tenemos hoy en Uruguay, por ejemplo, pero bueno, es harina de otro costal. Ahora, el 2 y el 3 corren del mismo lado, pero el segundo alero corre por detrás del balón, ahí se ve cómo está por detrás, ese alero que el juego lo encontró así, el 4 que lo encontró de este otro lado, o puede haber sido que lo encontró en el medio, pero se abrió como alero para no achicar el campo, y ocupar todo el espacio posible, el alero segundo que está por detrás del balón, va a ocupar el lugar del 4 pasando como regla, siempre por detrás del balón. El alero, hay un alero por encima, erróneamente, él se metería por delante del balón de la misma calle, porque casi que hay, un defensor podría momentáneamente, momentáneamente estar defendiendo a dos atacantes, que es lo que queremos evitar, o tres defensores defender a cuatro atacantes. Sí. Bien. Comportamiento significa, muchas veces, muchas veces, el balón llega, el balón llega al poste medio, en diferentes, en diferentes situaciones, incluso en ataques secundarios, que, que convenimos, para sacar algún tipo de ventaja, tenemos algún comportamiento. Vamos a, vamos a, a verlo, Javi. Ok. Puede ser en ese caso, en ese caso, que la bola llegó interior, a través del uno, pero puede haber llegado también interior, puede haber llegado interior, a través del dos, y el uno cortaba para el lado opuesto. Pero vamos a mostrar ahora, lo que estamos viendo, es cómo vamos a continuar nuestro ataque secundario, cuando, cuando la bola llegó interior. ¿Sí? Llevo, eh, volve, Javi, por favor. Ahí. La bola llegó interior, el cuatro, bloquea al uno, esto lo hicimos mucho, eh, con Brasil, incluso con Uruguay. Y el uno, el uno va a bloquear, al tres. ¿Por qué? ¿Por qué? Olvídense de las posiciones ahora, del número. Olvídense las posiciones. El segundo bloqueo, del uno al tres, se produce, porque creemos que el tres, ¿no es cierto? es nuestro tirador. Si el uno fuese nuestro tirador, iría el uno, y se volvería el uno. Ahora, como el tres es nuestro tirador, eh, teóricamente, teóricamente, no va a ser este caso, porque el tres ahora, vio, que la defensa, tal vez le jugó seguidor, y entonces, él optó por cortar, capaz. o recibir, acá cortó, si el tres cortó, porque la defensa le jugó seguidor, por ejemplo, le jugó seguidor, el uno, es el que regresa, al bloqueo del cuatro. todo este movimiento, todo este movimiento, todo este movimiento, además, tiene, por, por idea, distraer, distraer las ayudas, para que nuestros cinco, por eso pusimos la bola en el cinco, nuestros cinco, pueda tener una suerte de tiempo y de espacio, para poder jugar su uno contra uno. Es más, muchas veces, cuando él ve, cuando él ve, esa situación, la lectura, de que no consigue, tomar una ventaja, él va a salir con dos dribbling para afuera, recibiéndolo al exterior, que está viniendo del bloqueo del cuatro. No está dibujado acá. Acá quedó con el uno contra uno del cinco. ¿Sí? Entonces, el cinco, atacaría con dribbling, sacando al número cinco del equipo rival, sacándolo para afuera, y jugando un picarrol, de abajo para arriba, con nuestro jugador número uno. Sí. Acá llegamos a la formación madre, y acá tenemos, un comportamiento, que tiene que ver, tiene que ver, con lo que nosotros, hemos observado, del equipo rival. El equipo rival, esto nos pasó mucho con Nené Hilario, en el Juego Olímpico, nos pasó, mucho con Escola, nos pasó mucho con Batista, en Uruguay. Entonces, vemos que están, como sobre ayudando, e incluso, atrapando, al jugador número cinco. Entonces, nuestro ataque secundario, nosotros lo que queremos hacer, es alimentar, alimentar, al nuestro cinco, y que el juego, y que el juego, salga de las manos, de nuestros cinco. Sí. Perdón, discúlpenme, yo me adelanté un cuadro, discúlpenme gente, discúlpenme. Tranquilo, tranquilo. discúlpenme, vamos a hacerlo, Javi, repetí esto que voy a explicar, ahora, me olvidé yo de la secuencia. Esto es un ataque secundario, que respeta la misma manera de correr el campo, pero, lo hacemos, en determinados momentos. A veces momentos, situaciones especiales, queremos, está terminando, por ejemplo, un cuarto, y queremos un tiro, tenemos que, necesitamos, una acción rápida, necesitamos cambiar un poco el ritmo del marcador, con alguna canasta de valía, porque no le estamos encontrando, no le estamos encontrando la vuelta, la sintonía, el partido, volvés Javi. Vamos a reversar el balón, como hicimos el movimiento anterior, pero ahora el alero, que generalmente, generalmente es nuestro tirador, generalmente, pone un bloqueo ciego, al cuatro, y simultáneamente, recibe un bloqueo del cinco, un bloqueo fuerte del cinco, para justamente, aprovechar, todo ese espacio, del fondo del campo, que es bastante amplio, por momentos, por momentos, bastante amplio, para usufructuar, ya sea con un lanzamiento, o ya sea, con un rompimiento, y teniendo nuestro número cuatro, en el córner del lado opuesto, generalmente, hay un espacio, que queda muy libre, en este movimiento, porque esta situación, de bloqueo, del cinco, al dos, es absorbida, momentáneamente, por el defensor del cinco, momentáneamente, y queda, un pequeño espacio del cinco, en el área restrictiva, para poder jugar, repetimos, repetimos, reversamos el balón, el, paró, paró, paró ahí, paró, de acá en más, vamos a ver algo, que para mí, es fundamental, podemos, podemos copiar, los sets, de los mejores equipos, del mundo, pero si no entendemos, si no entendemos, los timings, los timings, los tiempos, de bloqueo, se van a ver, desvanecidos, todas las cosas, que hagamos, se ven desvanecidas, porque la defensa, cada vez más dura, cada vez más agresiva, nos hace perder, ese tiempo, y nos hace perder, ese espacio, entonces, cuando, el dos, está bloqueando, ciego, si, ya aparece, en ese momento, el bloqueo del cinco, no después, no después, porque seguramente, el defensor del dos, va a chequear, va a chequear, el corte, el bloqueo ciego, va a chequear, va a pegar un body check, al cuatro, y ese pequeño espacio, que dejó, si el bloqueo, es con timing, va a ser aprovechado, por nuestro número dos, y ahí, como hablamos, es una acción rápida, es una acción rápida, e, indudablemente, que queremos, que, que ejecute, muchas veces, es más, esta acción, si ustedes, buscan el juego, Rusia, Brasil, mundial, de España, como nosotros, yo dirigiendo Brasil, perdemos en juego, tiene que ver, un poco, más o menos, con esta, con esta acción, sí, sí, ok, acá está, lo que quería hablar, primeramente, nosotros, estamos viendo, cómo están defendiendo, nuestro número cinco, y queremos hacerle, llegar el valor al cinco, cuando hay mucho tránsito, en el juego de él, que le están opacando, que le están opacando, la acción, la acción de juego, realizamos, esta situación, primero, el corte, primero, el corte, en este caso, es uno, pero atención, que podría ser, atención, que podría ser un dos, que podría ser un tres, las reglas, las conocemos todos, el tema, el comportamiento, cuando, están poniendo, por ejemplo, están haciendo un trap, están haciendo un trap, o están una sobre ayuda, sobre nuestro número cinco, ese corte, ese corte, en este caso, del uno, como primer corte, distrae la defensa, para que nuestro tirador, o nuestro jugador exterior, reciba, el, el, a la altura, del, 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 del frente, del canasto, una acción, bastante clara, para un lanzamiento exterior, lógico, que esto tiene, una continuación, pero como estamos, hablando de ataques, secundarios, dependiendo, de las reglas, del otro equipo, eh, nosotros hemos optado, mucho por esto. Bien, sí, bueno, esto, esto que vamos a ver ahora, hay equipos, por ejemplo, el Real Madrid, que vamos a ver alguna secuencia, por ejemplo, la selección argentina, hoy, eh, en el mundo se la conoce como, Argentina, esto nace, esto nace, casi que en el año 98, mundial de Grecia, eh, yo observo, un movimiento, sin ser esto, y me surge la idea, de ir incorporando esto, y todas las variantes que conllevan, que conllevan, a este movimiento, eh, este, este dibujo, este dibujo, no está dibujado, en este caso, no está dibujado, el cruce, del número 3, del número 3, hacia el lado opuesto, vemos que los dos aleros, están del mismo lado, no, en este caso, el 3, corría por el lado del 1, limpió la zona, limpió la zona, para que, eh, el 5, bloquee al 1, y, el 2, bloquee al 4, eh, generalmente, generalmente, ahora bloquea al 4, pero si queremos jugar con el 5, se invierte en las posiciones, ahora lo hicimos con el 4, ya vamos a ver las opciones del 4, pero, eh, se puede implementar, esto se puede implementar, e incluso, para la posición 4, para la posición 5, para la posición, 3, es más, lo hemos llegado a hacer, hasta para la posición 1, si queremos, jugar un mismatch, por ejemplo, con nuestro 1, en el poste medio, en el poste bajo, y que el juego, aparezca, a partir de esa situación, eh, sí, Javier, vimos al 4, con posibilidad de recibir el balón, y el otro grande, en la formación madre, el otro grande, el 3 había despejado, el otro grande, bloquea al pequeño, que si, el X2, defensor del 2, exterior, que bloqueó, hizo algún tipo de maniobra, para frenar al hombre grande, el 2, sale bastante limpio, para tomar, una acción, ofensiva, clara, sí, ustedes, se preguntarán, qué es lo que he dibujado acá, para ser coherente, para ser coherente, con lo que estoy diciendo, con lo que estoy haciendo, cosa fundamental, en un entrenador, ser extremadamente coherente, con lo que decimos, con lo que hacemos, yo le hablé de Taño, yo les puse una referencia, que es el eje del campo, mitad del campo nomás, que es, va a ser el momento, el momento que nosotros, tratamos de ejercitar, para poner, el bloqueo ciego, del pequeño, al grande, el momento donde, el balón cruce, el momento en el que, el balón cruce, más o menos, ese eje del campo, es donde con nosotros, vamos a poner, ese bloqueo ciego, sí, regresa por favor, regresa Javi, por favor, por favor, mostrá, el uno, va, a ir con dribbling, y va a cruzar ese eje, y en el momento ese, el dos, va a estar bloqueando ciego, al número cinco, ¿qué puede pasar? Hoy por hoy, pese al scout, y todo, siguen, sigue dando resultado, este movimiento que lleva, ¿cuánto lleva? Casi, 22 años, 20 años, y sigue dando sus, sus frutos, ¿qué va a pasar con el scout? El defensor cinco, está sabiendo que viene un bloqueo ciego, o él supone, que viene un bloqueo ciego, entonces, me animo a decir, que por un instinto de conservación de él, lo que hace es flotar, para romper ese bloqueo ciego, entonces sucede, que la bola va directo, no, no cruzamos el campo, sino que la bola va directo, por una lectura lógica, porque nuestro objetivo, es que la bola llegue de alguna manera, a nuestro número cinco, sí, sí, regresamos, es una variante, es una variante, cuando observamos incluso, de esta situación, nosotros movemos la defensa, a propósito, lo obligamos al cinco, no jugar tan afuera, está muy afuera, recibiéndolo a loco, movemos la defensa, de nuestro número cinco, justamente, para que haga eso, para nuestro dos, nuestro dos, tocar, al hombre grande, defensor, para garantizar la recepción, y si es con ventaja, mejor, sí, paró ahí, paró, 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 volve Javi, y ahí, y ahí, tenemos lo que vimos anteriormente, que es comportamiento, la bola llegó interior, a través del uno, sí, el tres, en ese momento, va a subir, la bola va a entrar al cinco, el cuatro, va a bloquear ciego al uno, el cuatro, va a bloquear ciego al uno, el uno, va a bloquear al tres, y el cuatro, se va a volver, para bloquear al tres, es lo que habíamos hablado, anteriormente, entonces, reaccionamos, reaccionamos, ante, y tenemos un comportamiento, en este caso, es este, ustedes pueden elegir otro, pero todo el mundo, está sabiendo, que en este ataque secundario, si la bola llegó, en nuestro, en nuestro pivot, en este caso, nos vamos a comportar, de esta manera, sí, esta acción, argentina, yo la llamaba nueva, ahora la estamos haciendo, con el número cuatro, sí, en la mayoría de las veces, no en todas, porque a veces surge, de, de una, hasta de, como si fuese un ataque fijo, pero, generalmente, la hacíamos, eh, a partir, de una pelota muerta, que puede ser, después de un tiro libre, después de un saque, en la zona de defensa, básicamente, esas dos opciones, ahora vemos, la opción del cuatro, nosotros corrimos el campo, pero ya, como tenemos la pelota muerta, va a haber una buena, un buen acople defensivo, entonces, nosotros vamos a, a utilizar este movimiento, para, eh, atacar esa posición, sí, acá, hicimos, esta nueva, para el número cuatro, el dos, barrió, del lado del balón, barrió, se fue para el lado opuesto, y el alero, y el alero, del lado contrario, al balón, va a ser el alero, que va a bloquear, que va a bloquear, en este caso, al número cuatro, acá, en este tipo de situaciones, lo que nosotros, eh, nada nuevo, nada nuevo, seguramente para ustedes, pero yo les explico, qué es lo que hacemos, eh, cuando, cruzamos, ese famoso eje, sí, después les voy a, les voy a mencionar, qué es lo que me pasó, y cambié, y cambié una postura, una postura, porque no, porque nos quitaban los timing, y nos quitaban los espacios, eh, este número cuatro, tiene, la posibilidad, de escoger, si él quiere tomar el bloqueo, del número cinco, o si él quiere tomar, el bloqueo del número tres, les doy un ejemplo, hoy, hoy, por ejemplo, Escola, que se reinventó, incluso en su juego, hoy Escola, es un jugador que, tira de tres puntos, en mi época, no tiraba un solo tiro, de tres puntos, entonces, esta opción, si él iba como cuatro, seguramente, iba a ser solamente, para el poste bajo, ¿sí? ¿sí? eh, podría elegir, ir, hacia, el poste medio, o tomar, eh, Oxford, que ustedes lo tienen, tranquilamente, él podría decidir, qué decisión tomar, en este, ataque secundario, la salvedad, que yo les decía recién, del timing, y del espacio, yo les había hablado, de cruzar el eje del campo, pero muchos equipos, lo que optaron, es que con, en ese bloqueo, del cinco al uno, o del cuatro al uno, en la, en, si queremos jugar, con nuestro cinco, en este caso, el cinco al uno, el defensor del cinco, nos ponía un step, agresivo, y nos cambiaba, el rumbo, y el tiempo de bloqueo, entonces, lo que hacíamos, no era bloquear, pasar, solamente, cruzábamos, cruzaba el uno, con el cinco, y ahí se producía el bloqueo, y el cinco, iba a recibir, al pequeño, sí, acá, está lo mismo, del otro lado, con el dos, con el dos, muchos, eh, defienden, los entrenadores, yo les puse el tres, en los córneres, en este caso, eh, muchos entrenadores, lo corren para el lado contrario, eh, otros lo ponen del mismo lado, sí, 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 Javi, vamos a ver ahora, eh, un poquito, lo que le he estado comentando, esto es, esto pasó, en el, en, estimo, en Indianapolis, semi-final del mundo, hay un bloqueo ciego, casi que ni fue bloqueo, casi que ni fue bloqueo, ahora, cruza, el campo, y aparece el pase, al, al, al poste, si bien se abrió, lo que nosotros queremos alimentar, con esta acción, la acción al cinco, ahí está la acción que le comenté, cuando el, el, el defensor del dos, eh, distrae, en nuestro tirador, puede salir, puede salir limpio, se ven que no hay bloqueo, ya no hay bloqueo, cruzamos directamente, para que nuestro cinco reciba el balón, o, o, se empiece a generar el juego, a partir de esa situación, eh, sí, avanzamos Javi, esto, lo está haciendo el Real Madrid, con, incluso con algunas variantes, ahora fue, para el cuatro, Randolph, y, acá, Campasso, paró, paró, es lo que le decía recién, como el defensor está, muy hundido, directamente le pasa, directamente le pasa, al, al número cinco, por eso, por eso, es sumamente importante, el juego sin balón, del número cinco, del número cuatro, o del número de jugador, que ustedes quieran, hacer jugar en el poste medio, él tiene que hacer una acción, como de, obligarlo al defensor, obligarlo al defensor, fíjense, que están jugando, casi, en el poste medio, o por encima, del poste medio, para aprovechar, todo el fondo del campo, en el momento, que llegue el bloqueo, ahí lo que hizo el pequeño, fue bloquear ciego al cuatro, ahí va el bloqueo ciego, y sale el tirador, ahí salió el cuatro, en la opción del cuatro, cuando tenemos un cuatro tirador, que puede desenvolverse incluso, con algún movimiento del poste bajo, usamos este movimiento, de nuevo el cuatro, este me parece que es Tompkins, del Real Madrid, no aprovechando el bloqueo, horizontal, sino que viene, al bloqueo, ahí Randolph nuevamente, indudablemente, que hay que tener, el personal indudable, si queremos hacer esto, es lógico, pero, pero, nosotros, lo hemos utilizado mucho, mucho, con nuestro número cinco, más que con nuestro número cuatro, aprovechando mucho a Roberto, y a Escola, en el momento, de la selección, de la selección argentina, y con Batista, no, no lo, no lo llegamos a hacer, no lo llegamos, con, con Nene Hilario, con Tiago Splitter, sí, esto, es una transición, un ataque, perdón, un ataque, un ataque secundario, después de una pelota muerta, con la idea, de que si nos proponen, de pronto, una defensa de presión, todo el campo, intentando negar, negar a nuestro conductor, la recepción del balón, nosotros, optamos, por reaccionar, de esta manera, eh, puede ser la pelota, al dos, o al cuatro, el cinco, y el uno, busca un mano a mano, eh, que, paró ahí, paró ahí, paró, eh, Javi, para, para por favor, la secuencia, cuando reciba, el cuatro, el balón. Se entiende que, que hacemos esto, por la negación, en este caso, esto lo optaron, muchos equipos, van a ver que hacen esto, muchos. Entendemos que hacemos esto, porque, el defensor del uno, quiere, apartar, a nuestro armador del juego, lo quiere alejar del juego, pero nosotros queremos, atacar, esa presión, entonces, para, para que esto sea, productivo, necesitamos lo siguiente, que el cinco, haga un flash, y aparezca, que el dos, una vez que el cuatro recibió, haga un sprint, lo mismo que el tres, un sprint, al corner, el cuatro, van un sprint, al corner, y como el uno, el defensor del uno, estaba del lado derecho, impidiendo, hay un espacio, para el uno del lado izquierdo, que es aprovechable, y nosotros atacamos, esa supuesta ventaja, la atacamos, creando muchas veces, situaciones de cuatro contra tres, muchas veces, muchas veces, situaciones de cuatro contra tres, muchas veces situaciones de cuatro contra tres, detrás, de los jugadores exteriores, es muy cómodo, hay muchas maneras, hay infinitas maneras, es cuestión de entrar un poquito, incluso a internet, y vamos a ver, una infinidad de maneras, en este juego, que se ha producido, hoy en el básquetbol, se juega muchísimo, e incluso se utiliza mucho, como ataque secundario, para darle una continuidad al juego, de lo que hoy, prácticamente maneja el básquetbol, que es el pick and roll, con la cantidad, de variantes, que esto puede ofrecer, y con comportamientos, múltiples, e incluso, paró Javi, paró, hay un elemento, que creo que tenemos que considerar, las características, de nuestros jugadores, para ver, qué es lo que vamos a hacer, sobre todo, les digo, sobre todo, de este jugador número 4, él puede ser un jugador número 4, pero con muy poca capacidad de lanzamiento, entonces, en mi jerga, en mi cosa particular, yo lo tomo como un número 5, 5, entonces, el comportamiento, si es cierto, vamos a achicar un poco los espacios, pero, nuestros comportamientos, van a variar, van a variar, es lógico, es lógico, siempre intentando, aprovechar, ese espacio, en esa menor unidad de tiempo, desde, va a variar, desde, si la bola va interior, o si se hace un juego, de pick and roll, en el ataque secundario, pero ahora, bueno, ahora, nos toma con un número 4, como que la mayoría de los equipos tienen, con una capacidad bastante, importante de tiro, ¿sí? Pero, básicamente, con respecto al movimiento, que ustedes están viendo, básicamente, el principio, que yo tengo, es, que nuestro número 5, nuestro número 5, sea, quien, vaya, a poner, el último pick and roll, que nosotros queremos, a no ser una cuestión táctica, de crear, a propósito, dentro de este juego, de pick and roll, una situación de mismatch, si el otro equipo, presenta, por ejemplo, defensa de cambio, con el número 4, ¿sí? Nosotros, obligamos eso, para que nuestro pequeño, juegue contra el grande rival, que también acá, tendríamos, otro comportamiento, seguramente, que veríamos, de acuerdo a la característica, de nuestros jugadores, qué es lo que queremos hacer, o sea, este dibujo, que ustedes ven, cuando los grandes, corren, por detrás, del, del balón, del balón, tiene, tiene, infinitas acepciones, infinitas, desde bloqueos ciegos, en el momento del pick and roll, eh, de bloqueos continuos, de jugar, jugar, yo no te interesa, jugar manos a manos, jugar manos a manos, más pick and roll, no, hay una, muévele la pila, una cantidad de, de situaciones, no, sí, 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 Javi, es, 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 es lo mismo, es todo, es, es, es todo lo mismo, Javi, como verán, eh, el cinco, el cinco, y la medida, y la medida de las posibilidades, e intentar tener presente un, un principio, en todo este ataque secundario, intentar, que nuestro número cuatro, tirador, esté frente, esté de frente al balón, primer lugar. Entonces, eh, eh, para resumir, las observaciones que podemos llegar a hacer, esto no va a suceder, sobre todo lo que hablamos de la parte reactiva, de intentar, de intentar, e incluso jugar, con su primera numérica, como primera idea, el contraataque, luego el ataque secundario, si no tenemos capacidad de rebote, si perdemos de vista el balón, muchas veces corremos, corremos, ustedes, ustedes, eh, van a entender lo que les digo, corremos, corremos abiertos, somos reactivos, corremos, pero corremos de espalda el balón, y giramos nuestra cintura, para ver el balón, recién pasando la mitad del campo, ponemos un sprint, de espalda el balón, corriendo abierto, como habíamos hablado y todo, y entramos en contacto con el balón, recién pasando, o todavía más adelante, de la mitad del campo, cuando, cuando de pronto, si estamos en contacto con el balón, el defensor está muy preocupado, en ustedes que están corriendo, está más preocupado por el atacante, que por el balón, y si nosotros tenemos un contacto con el balón, tenemos un handicap, que si sobrehacemos, un sobre sprint sobre el que tenemos, y tenemos contacto con el pasador, la bola nos va a llegar, y el defensor se va a enterar, de que la bola llega, cuando estamos tirando un layout, la mala utilización de los espacios, lo que yo les mostré al inicio, es una forma, de las miles que ustedes pueden, y sobre todo, de la capacidad que ustedes tengan, de crear, de dibujar, de probar, de ensayar, yo les conté esto, desde mi experiencia, y es lo que yo he utilizado, ¿me ha dado resultado? Sí me ha dado resultado, pero hay, hay equipos que corren de diferente manera, hay equipos que quieren otra cosa, eso no es, a mí por ejemplo, las situaciones de contraataque, las situaciones de contraataque, me gusta que el balón vaya por el centro del campo, por ejemplo, porque creo que crea, crea situaciones, situaciones de pase, de mayor eficiencia, después llegado el momento, nos lateralizamos, pero si no, me gusta que el contraataque sea conducido, por el eje, esperar el balón, cuántos jugadores corren, ponen uno de sprint, se paran, y siguen el balón, para ellos continuar, con lo que viene, eso no lo aceptamos, nosotros corremos, y este ítem, el ítem que viene, pasa, por esa percepción, que yo les hablé, por esa capacidad, que nosotros tengamos, de ver, y analizar, qué es lo que es la velocidad, qué es lo que es la reacción, esta, de la que tanto hablé, con lo que es el apresuramiento, cada uno de ustedes, va a saber, y va a estar muy acorde, esa apreciación, con lo que ustedes, estén entregando, con lo que ustedes, estén dando, y ahí va a estar un poco, el tema, solamente ustedes, pueden evaluar, qué es lo que es una cosa veloz, y qué es lo que es una cosa apresurada, el timing de ejecución, lo habíamos hablado, con aquella, esa, esa, esa línea, esa línea que, que yo les, les, les mostré, tiene que ver muchísimo, cuando ejecutamos esto, y otra cosa, que no le he mencionado, de la importancia que tiene, del juego sin balón, desde pronto, preparar, a un defensor, para después recibir un bloqueo, cómo hacer un cambio de dirección, cómo un cambio de velocidad, jugar, sin el balón, de pronto, sí, yo soy un buen bloqueador, pero no trabajo, en timing, no trabajo, antes, para recibir, aquel famoso, primer pase, después de un rebote, o después de una canasta recibida, son cosas, que creo que, hacen a la cosa, y por último, el momento del juego, seguramente, si ganamos por cuatro puntos, y faltan, 15 segundos, seguramente, yo no voy a optar, por un ataque secundario, yo no, yo no, seguramente, controlarán el balón, por eso, les digo, en qué momento, nosotros vamos, a ser reactivo, y hay otra cosa, muy curiosa, que yo le cuento, a los entrenadores, y a mis jugadores, una cosa, es ser reactivo, veloz, eso no significa, que yo me vea, obligado, a tirar el balón, a los siete, o ocho segundos, o nueve segundos, tranquilamente, se puede seguir trabajando, con diferentes opciones, porque, las tomas de decisiones, para mí, son sumamente importantes, es más, tal vez, mucho más importante, de este contenido, vagamente, yo les, les traté, de pasar a ustedes, ¿no? No hay, desde pronto, ¿cuáles son, cuáles serían las herramientas, Rubén, cuáles serían las herramientas, profe, que usted usaría, para, ejercitar, esa reactividad, hay una gama, solamente, quiero que se sitúen, yo he anotado, acá en una tabla, a propósito, he anotado, por ejemplo, estamos haciendo, un trabajo defensivo, pongamos, un tres contra tres, con una determinada, regla defensiva, la que ustedes quieran, generalmente, terminamos, ese tres contra tres, ahí, y se terminó, ¿por qué no le agregan, tres segundos más, o cuatro segundos más, al juego, o siete segundos más, a ese juego, para quien, quien recuperó el balón, sea reactivo, a tomar una ventaja, en el aro opuesto, por ejemplo, o, por ejemplo, me surge ahora, cosa que también hago, valorizar, ese aspecto defensivo, ese tres contra tres, puede ser cuatro contra cuatro, lógico, cinco contra cinco, lógico, tomé el tres contra tres, porque, es bien objetivo, eh, valorizar ese aspecto defensivo, de pronto, con una acción ofensiva, reactiva, de contraataque, de tres contra tres, o sea, defiendo, y para que me valga la defensa, contraataco, soy reactivo, contraataco, y ahí van a aparecer, otros elementos técnicos, fijar a mi jugador, intentar jugar y doblar, bueno, x, 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 y, cuatro contra tres, utilizar mucho, las situaciones, en los primeros momentos, de esto, utilizar, yo lo, yo lo hago mucho, utilizo mucho, la infinidad, la infinidad numérica, para, para, ver cómo, corremos el campo, y cómo aprovechamos, esos espacios, eh, esa, esa infinidad numérica, de pronto, le vamos poniendo, una oposición, por ejemplo, ok, vamos a jugar, esta acción, cuatro contra tres, pero tienen que definir, dentro de los ocho segundos, siete segundos, ustedes sabrán, podemos hacer, eso mismo, ese cuatro contra tres, más uno, este más uno, significa, un jugador recuperando, nosotros, tenemos que saber, aprovechar, ser reactivos, ocupar los espacios, en ese cuatro contra tres, en el espacio, en el tiempo, que ese uno, que viene a defender, ese uno, viene a defender, para crear, un cuatro contra cuatro, tenemos que evitar, que ese uno, llegue, a jugar, ese cuatro contra cuatro, acá hay un elemento, didáctico, sumamente interesante, que creo que ustedes, tienen que manejar, que es, el tiempo, si yo quiero, fortalecer, este aspecto, de juego, ofensivo, en una situación, de enseñanza, lo que voy a hacer, seguramente, voy a, agrandar, voy a aumentar, el tiempo, de recuperación, de ese uno, a medida, que vayamos, avanzando, y vemos que la cosa, va, ese tiempo, de recuperación, es menor, hasta llegar, a situaciones, bastante pares, o sea, poniéndolos, en situaciones, más mucho, perdón, mucho más, poniéndolos, en situaciones, mucho más de juego, de realidad, bueno, el famoso, el famoso ejercicio, Kansas, yo también, lo uso mucho, porque me parece, que me permite, es una herramienta, que a mí me permite, ver, ver, analizar, percibir, este tipo de reacciones, un 2x2, 3x2, 3x3, 4x3, 4x4, 5x2, y 5x5, creo que, utilizando, estas variables, tiempo, que le dije, como un elemento, condicionante, para ver, de qué manera, nuestros jóvenes, nuestros jugadores, van sacando provecho, de esos tiempos, de esos espacios, bueno, gente, un poquito, acá ha terminado, mi exposición, estoy, estoy a, a su disposición, a su disposición, por alguna, algún interrogante, lo interesante, para mí, más allá, de lo que ustedes, han visto, es despertar, alguna inquietud, con una cosa, que seguramente, año a año, vamos a tener que ir, vamos a tener que ir, analizando, y mejorando, porque vemos, si observamos hoy, el mapa, el mapa, de lanzamiento, que tiene la NBA, hoy, es realmente, asombroso, en relación, a lo que ha pasado, hace 10 años, o sea, pero sigo, sosteniendo, eso que le dije, anteriormente, cuando, cuando, es, apresurado, y cuando es veloz, y las tomas, decisiones, en relación, a eso, sigo creyendo, mucho, en las tomas, en las tomas, de decisiones, decisiones, mucho. Muy bien, don Rubén, excelente, ya, más o menos, todos sabemos, cuál es, el mecanismo, que usamos ahora, a partir de este momento, de que las preguntas, se van realizando, por el chat, y nosotros, se las vamos, formulando, al expositor, yo quiero, hacerle una pregunta, directamente, sobre todo, en categoría, formativas, que tan importante, es definirle, a los jóvenes, cuando es, contraataque, y cuando es, transición, es lo personal, si vos me hablas, de, me hablas, de, yo transición, yo no utilizo, más la palabra transición, si la utilizo, para la parte primaria, para la parte primaria, se acuerda, conceptualmente, ahí utilizo, lo que pasa, una cosa, que no le comenté, que me ha pasado, que nos confundimos, muchísimo, es más, a veces, creo, que le quitamos, creatividad, por separar, este contrataje, con el concepto, de transición, y le quitamos, le quitamos, hasta a veces, ventaja, a nuestros jóvenes, incluso a nuestros jugadores, yo creo, que el trabajo, el concepto, en categorías, en categorías formativas, yo insistiría mucho, por el contraatacar, me preocuparía mucho, en contraatacar, y, ocupar espacio, del 2x2, del 3x3, del 4x4, del 5x5, hay que ver, dónde, dónde querés llevar, a esos jugadores, los querés jugar abierto, cuáles son los espacios, que te deja el campo, para jugar abierto, llegando, no, creando, sobre todo, chicos versátiles, polifuncionales, no encasillados, hasta una determinada edad, donde, yo se los comenté, donde, de pronto, vemos, equipo, hoy, con un hombre grande, de 2 metros 10, que puede trasladar un contraataque, como que también, he visto, y he aprovechado eso, en situaciones defensivas nuestras, que atrapábamos, a un determinado joven, porque la bola iba al 5, y el 5, lo único que hacía, era pivotear, cuando recibía el balón, y eso me permitía, recuperarme sin problema, y habíamos logrado el objetivo, de sacar el balón, a un determinado jugador, por ejemplo, digo, por eso, nosotros tenemos que apuntar, creo, al hecho, al hecho, versátil, y, y te diría, eh, estamos trabajando en eso, mucho, hoy, en la, con la Federación Uruguaya, estamos creando un modelo, y le estamos, estamos, buscando la forma, porque Uruguay, eh, prácticamente, cuando deje de jugar Esteban, Esteban Matista, prácticamente, se va a quedar, sin pivote, no tiene hombre grande, entonces, eh, esto que estoy hablando, eh, seguramente, no tendrá, no tendrá este dibujo, capaz, no tendrá este dibujo, tendrá otro formato, lo que sí, estimo que va a tener, la misma mentalidad, yo, volviendo a tu pregunta, y no me quiero escapar, yo insistiría mucho, con el concepto, del contraataque, y ocupar los espacios, porque, vos podés contraatacar, incluso, si vos creés, podés contraatacar, cuatro contra cuatro, si querés, cuál es el problema, si el espacio te da, el uno contra uno te da, por qué no podés, claro, si vos estás convencido, de eso, yo, yo, yo llegaría, a, a, a los jóvenes, catorce, quince años, con esto del contraataque y jugar, contraataque y jugar, contraataque y jugar, ok, muchas gracias, Melvin, vamos entonces a las preguntas, muy bien, profesor, mandando, yo creo que, fue muy, fue muy explícito, en la disertación, que tuvo con nosotros, esta tarde, la verdad que, tuvimos apoyado, por diapositivas, por diagramas ofensivos, por videos, así que, debemos, dar las gracias, por esta, delicadeza, que usted ha tenido, para con nosotros, sabemos que se ha tomado, su tiempo, y también, a Javier, que le ha estado, apoyando con esto, coach, tenemos varias preguntas, en el chat, yo de antemano, quisiera preguntarle, entonces, viendo este contraataque, esta situación, de, de transición secundaria, que usted, en algún momento, implementa, ¿cuántos jugadores, entonces, van al rebote, en su, filosofía, cuántos jugadores, van al rebote, para luego partir, a este traslado, de un, de la defensa, a la ofensiva? Melvin, al rebote, al rebote, van todos, todos, participan del rebote, todos, a mí, a mí me ha tocado, dirigir, estoy hablando, a un nivel, a un nivel superior, ¿no? A un nivel mayor, ¿no? Me ha tocado, tener una fortuna, y no era que teníamos garantizado, nuestro rebote, o sea, yo quiero a todo el equipo comprometido, en el rebote, tal vez, teniendo el pivote, que tiene hoy, Tavares, del Real Madrid, por ejemplo, creo que está por los 2 metros 15, o más, no sé, tal vez, tomaría, tomaría otra decisión, con respecto a lo que es, esta, esta, esta transición, esta reactividad, que hablo, liberaría, capaz que, liberaría, capaz que, a un 2, o a un 4, porque sé que tengo, muchísima capacidad, de rebote, todavía no me ha tocado, esa opción, yo he hablado, de lo que me ha tocado vivir, donde, es más, quería que, nuestro jugador número 1, terminara con rebote, nuestro número 2, terminara con rebote, o sea, todo el mundo, comprometido, con el rebote, o sea que, a partir del rebote, nosotros reaccionamos, lo que sí es interesante, incluso, para gente joven, es lo que les había dicho, anteriormente, para mí, gente, para mí, es, intentar, que esos jóvenes, tengan la capacidad, de conducir, ellos, como que también, ese chico, que está pareciendo, como un, armador, que nosotros, lo estamos encasillando, como armador, y todo, también, tenga, la capacidad, de entender, de que él puede, llenar un espacio, sin conducir el balón, que él también, es importante, tal vez, corriendo el campo, abriendo el campo, porque lo vemos, a diario, como frenamos, esa reacción, que tenemos, la frenamos, buscando, a un solo jugador, y a veces, perdemos, o sea, perdemos, no aprovechamos, un poco, todo lo que estamos, transmitiendo, no sé, si fue claro, Melvin, la respuesta, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, tengo una pregunta, profesor, de William García, la voy a tratar de hacer, en el orden, en que la tengo aquí, dice, bueno, usted habló, un poquito de eso, cuando inicia, el fast break, y donde comienza, su ataque secundario, eso lo determinamos, eso lo determina, eso lo determina, cada entrenador, yo creo, que nuestro contraataque, nuestro contraataque, nuestro contraataque, va un poco, a terminar, cuando, se lo pongo, por ejemplo, un ejemplo, contraatacamos, tres por tres, sí, o tres por dos, tres por tres, tres por tres, pongámosle, porque tres por tres, considero, que tenemos que aprovecharlo, como una situación, de contraataque, de pronto, de pronto, hay una buena transición, defensiva, y aparece un hombre grande, la aparición, de un hombre grande, por encima, del nivel, de la pelota, ahí ya me marca, a mí, que nosotros vamos a tener que apostar, a un ataque, a un ataque secundario, hay una superioridad numérica, defensiva, que vamos a tener que, es más, yo puedo llegar a concebir, si trabajamos, podemos llegar a concebir, hasta creo, un cuatro por cuatro, considerarlo como un contraataque, lo que pasa, lo que pasa, que conceptualmente, estamos muy acostumbrados, a hablar contraataque, dos contra uno, tres contra uno, tres contra dos, hablamos siempre, de superioridad numérica, del contraataque, ¿por qué no? Ustedes imagínense, un tres contra tres, mitad de campo, tres jugadores atacantes, lanzados, mitad de campo, lanzados, yo creo que es muy provechoso, el tema es, conducir esa situación. Perfecto, Diego Litschi, creo que así se pronuncia, Diego Litschi, en el inicio del contraataque, el cuatro o cinco, primer trailer, corre por calle lateral, opuesta a dos o tres, ¿qué tránsito realiza ese primer interno, si esa calle, ya está ocupada, por el otro perimetral? Creo que lo vimos, parte de eso en el... Sí, fue todo, la parte metodológica, lo explicó bien a eso. Sí. Diego, conocido amigo, de Argentina, trabajó con la selección argentina, incluso, lo habíamos comentado a esto, lo interesante de esto, es, es, que el hombre grande, no cierre el campo anticipado, anticipadamente, porque crearía, un emparejamiento, de espacio, no de número, porque sigue habiendo, un tres contra dos, o un cuatro contra tres, va a seguir existiendo eso, pero, al meterse adentro, ese hombre grande, transitoriamente, vamos a estar jugando, tres contra tres, en cuanto a espacio se refiere, entonces, lo que, la idea es, es que ese hombre grande, se habitúe, de acuerdo a cómo está el juego, a jugar como un alero, y después, seguramente, va a tomar, si ha sido el primer hombre grande, va a tomar el poste medio, y el segundo, usted terminará, en la parte superior, al lado del balón. Sí, eso, lo explicaba, bien usted, en su exposición, de que, primero, corría abierto, luego, en caso de que fuese necesario, entraba, al poste medio, o bajo, del lado del balón. El coach, Freddy Sánchez, nos pregunta, le pregunta a usted, qué habilidades deben tener, el cuatro y el cinco, para ejecutar, el ataque secundario, que hemos visto, en su exposición, yo diría, que principalmente, el Argentina, debería ser. A ver, qué habilidades buscan, qué características. Si ustedes me hablan, de habilidades, creo que, uno como entrenador, seguramente, va a exigir lo máximo, de cada uno de sus jugadores. Yo apuntaría, primero, ya después les respondo, al entrenador, pero apuntaría, voy a volver un poco, a lo que ya hablamos recién. Apuntaría, apuntaría, a que, a la versatilidad, de los jugadores, que se forman, para poder, para poder, justamente, usufructuarlo, en este momento, de pronto, de máximo nivel, y que no caiga, yo puse el ejemplo, de Escola, por ejemplo. en el 2002, en el 2002, para contestar, para hacer, para hacer un ejemplo, de lo que, de lo que me está preguntando, el coach, a mí me hubiese encantado, en el 2002, que Luis, Escola, tire de tres puntos, y, y él no tiraba, de tres puntos, por ejemplo, curiosamente, el hoy, corriendo la transición, o jugando, él tira de tres puntos, y penetra de frente, o sea, mientras más, mientras, más variante tenga, mientras más gama de fundamento, tenga el jugador, a mí me parece, sumamente, importante, apostar a todo, en más gente, yo creo que, es muy interesante, más allá del nivel, que tengamos, de ser desafiante, con nuestros jugadores, seducirlo, con pequeños objetivos, para que le agreguen, un condimento más, a su juego, lógico, que va a venir, de la mano, de la confianza, del entrenador, que lo compren, ahora, si vamos a hablar, de fundamento, vos me decís, Rubén, fue lo que, estamos jugando, para ser coherente, un poco, estábamos jugando, en la posición, del cinco, buscando la transición, del cinco, está clarísimo, que si yo busco, esa posición, es porque sé, las capacidades, que tiene, ese jugador cinco, en el poste medio, o en el poste bajo, por ejemplo, si hay cuatro, lo dice jugar, en todo lo que estamos hablando, lo dice jugar, por fuera, quiere decir, quiere decir, que ese cuatro, mínimamente, tiene, un fundamento, que para mí, es uno de los, es de lo que te va a permitir, seguir creciendo, que es un, un buen lanzamiento exterior, no, no me animo, yo no me animo, y nunca he actuado, nunca he actuado, encasillando, siempre intentando seducirlo, después está en él, indudablemente, aceptarlo, porque pasa por una cuestión, de seguridad, vida, pero hablar de un determinado, fundamento, me parece, para mi forma de sentir esto, hasta bastante egoísta. Sí, muy bien, profesor, este, el coach, es Esquías Cordero, tiene, me parece, que una pregunta muy amplia, bueno, dos preguntas, al mismo tiempo, dice, ¿cuál estilo, entiende más beneficioso, para el ataque secundario, el normal, de dos altos, y tres pequeños, o el de un alto, y cuatro pequeños? Por otro lado, ¿qué opina, de la situación, de final del juego, en la que el entrenador, decide ponerle la pelota, en la mano, a su mejor hombre ofensivo, para transportar la pelota, mayoritariamente, jugadores de posiciones, dos y tres, o sea, Garry, sí, dos y tres. Bueno, hoy por hoy, creo que pasa, la pregunta pasa, básicamente, por la calidad, porque estamos hablando, de lo que yo entiendo, estamos hablando, de pronto, de, primero del movimiento, este final que yo hice, si bien no hablamos del movimiento, hablamos de, de un jugador grande, cinco y un cuatro, por ejemplo, ¿sí? Hoy por hoy, hoy por hoy, lo que vemos, salvo excepciones, muchas veces, en ese jugador cinco, oficiar y jugar, solamente con ventajas, que le dejan, determinados jugadores, a través de esta acción que está consumiendo la parte ofensiva del básquet, pero generalmente juegan con esa ventaja, con las diferentes opciones que hay. yo no lo veo, no lo veo, no lo veo, desacertado, ni, primero por mi paladar, a mí me, a mí me, a mí me, me encanta jugar, con un hombre grande, realmente, que determinante, cerca del sexto, y cinco por fuera, y cuatro por fuera, perdón, con un jugador cuatro, que, que se pueda transformar, en una especie, de un alero más, para llamarlo de alguna manera, o sea, con capacidad de jugar, de frente al sexto, eso es lo que a mí me, me gusta, y mucho, y creo que es lo que, están apostando, mucho incluso, equipos de Europa, con la salvedad, de que este jugador interior, no es que tenga, tanto la pelota en la mano, como, como un eje, como un eje conductor, para definir, sino que, todo lo que él va logrando, lo logra, a través de ventajas, ventajas, ocasionadas, por los otros jugadores, y él usufruye, esa ventaja, con poca cantidad de tiempo, con poca, pero, ser un generador de juego, yo no lo veo, no lo veo que lo están utilizando, de esa manera, lo que hemos visto nosotros, en gran parte de la charla, ha sido todo lo al revés, nuestro hombre grande, llegando, muchas veces, ser el generador, de juego, a partir, de un juego, yo les digo, que ellos son, en ese momento son, los armadores del equipo, que se tienen que comportar, como bases del equipo, o sea, indistintamente, las dos formas que habló, el entrenador que preguntó, me parecen convenientes, lo que sí, hay que ver, qué característica, puede llegar a tener, ese jugador, para ponerle la pelota, en la mano, si se la pongo en la mano, para definir el juego, tempranamente, o distraigo, a ese jugador, lo distraigo, lo distraigo, para que él se haga cargo, del balón, de pronto, en los últimos, siete, ocho, seis, siete, ocho segundos, por ejemplo, me parece conveniente, que él se haga el balón, se haga el balón, ya en los últimos segundos, para, posteriormente, hacer lo que ha mandado, el, 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 el entregador, porque si lo hace muy prontamente, me suena, el que el equipo rival, va a hacer, alguna acción defensiva, para que él suelte el balón, seguro, y tratar de incomunicarlo, en cambio, si él trabaja, de una forma engañosa, de pronto, se puede llegar, a pensar, ahora se me ocurre, que ese chico, recupere el balón, a través de, de bloqueos sucesivos, del cuatro, y del cinco, para garantizar, la recepción, por ejemplo, por ejemplo, bueno, yo haría eso, le entregaría, sí, tal vez, el balón, a, a lo que yo creo, es nuestro, nuestra opción, nuestra opción, e incluso, puede ser una opción, puede ser una opción, en el poste bajo, tranquilamente, pero bueno, un poquito de semidea, sí, sí, muy bien, coach, el coach, Alex Mirabel, desde New Jersey, dice, el juego está cambiando mucho, qué opinión, tiene usted, de que los jugadores, cinco y cuatro, empiecen la transición, ofensiva, el juego de hoy, realmente, es muy interesante, está muy interesante, y vemos, incluso, vemos, cómo los jugadores grandes, tanto en Europa, bueno, indudablemente, en la NBA alta, cómo los jugadores grandes, también están usando, muchísimos, el lanzamiento, de tres puntos, sobre todo, eso, indudablemente, trae aparejado, trae aparejado, este tema de los espacios, se agrandan los espacios, ya, ya de por sí, la NBA, en relación a la activa, presenta, reglas que, que, que ayudan, en el espacio, en la utilización de los espacios, imagínense ahora, con esta, con este tema, de, de, la gente grande, tirando de fuera, eh, habrá que, es lo que yo hablaba, en un momento, no, eh, tendrá que, tendré que rever, eh, mi forma de pensar, para de pronto, eh, entender, entender, y sobre todo, más que entender, eh, ejercitar, eh, ensasar, futuras, futuras propuestas, ¿no? Bien, profesor, el coach, Robert Cañada, de Puerto Rico, gran amigo, eh, tiene una pregunta, que, habla sobre la tecnología, ría, él dice, que si usted tiene alguna, eh, algún dispositivo, algún dato estadístico, tecnológicamente, que utiliza para saber que la transición está siendo efectiva, y la otra pregunta dice, en formativas, prefiere que la transición empiece con el rebote defensivo, o desde el saque? Roberto, eh, un abrazo enorme primero, eh, un anfitrión, merece un saludo, un anfitrión de lujo, que, que el básquetbol, me permitió conocer, eh, Roberto, eh, creo, eh, me parece que este estalle, es fundamental, la palabra es cuando, y el hecho, la palabra es cuando, y el hecho es, cuando el balón se despega de la mano, del atacante, cuando el balón se despega de la mano, del atacante, ahí comienza una transición, en ese momento, hay un equipo, que estaba defendiendo, y que se va a tener que hacer el balón, en este caso, puede ser, a través de un rebote, como que él mencionaba, pero, esa reacción, y esa transición, de pronto, de bloquear, al hombre, para garantizar el rebote, esa reacción, del hombre más cerca al balón, que nosotros tenemos, tenemos, eh, intentamos mantener una regla, que es el hombre grande, más próximo al balón, es el que va a reponer, de la línea final, después de, que recibimos una conversión, por ejemplo, porque queremos, que los aleros, o la gente exterior, ya esté lanzada, para una situación, de contraataque, o de, ataque secundario, esa reacción, ahí mismo, ese cuando, ese cuando, es cuando comienza todo, miren, yo les voy a dar un ejemplo, para, 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 ejemplificar un poco, lo que, lo que les quiero decir, y se los voy a cambiar de lado, les voy a dar un ejemplo defensivo, para que entiendan, lo que les quiero decir, y cuál es mi mensaje, ustedes vieron, cuando un jugador, de pronto, recibe una descarga, pongámoslo en el córner, del, el campo, en la esquina del campo, un jugador recibe una descarga, pong pong, y tira, al arro, generalmente, qué es lo que hace, casi un 90%, se queda esperando, el resultado de su tiro, bien marcada la mano, observando qué ha pasado, cuando despegó, el balón, de la mano, él ya, teóricamente, está en una etapa de transición, quiere ir al rebote ofensivo, quiere ir al equilibrio defensivo, o se quiere quedar mirando, el resultado de su lanzamiento, de esa reacción, tanto ofensiva, como defensiva, es de la que yo intento hablar, con respecto a la tecnología, nosotros echamos mano a la tecnología, yo no soy muy tecnológico, me considero un entrenador, más bien, poco tecnológico, son muy tecnológicos, mis asistentes, del cual yo recibo la información, seguramente, pero uno de los ítems, uno de los ítems, de aprovechamiento ofensivo, justamente, dentro de lo que ellos van evaluando, tiene que ver, contraataque, y ataque secundario, por ejemplo, gente, hemos tenido, 10 acciones, de, de, de ataque secundario, y nos ha dado, 7 positivos, o sea, tenemos que seguir intentando eso, que nos está dando, muy buenos resultados, es un ejemplo, un mero ejemplo, quiero que lo entiendan, muy bien, el coach, Eduardo Peso, también, tiene, una pregunta, y habla de la simetría, coach, que si, la pelota, en transición, va por perfil izquierdo, o derecho, que si juega, en la misma situación, en cualquiera, de los dos perfiles, en su teoría. También, un gran saludo, Eduardo, otra persona, conocida del básquetbol, que me regaló el básquetbol, un abrazo enorme, sé que estoy trabajando, en Comodoro, Rivadavia, tuvo un paso por México, están haciendo, un excelente trabajo, en el sur del país, bien, yo manifestaba, al comienzo de la charla, que a mí me gusta, que, en la primera, en primera medida, se intente, tomar el eje del campo, estoy pensando, estoy pensando, en una situación, bastante común, que es, por ejemplo, un tres contra uno, un tres contra dos, e incluso, un tres contra tres, apareciendo, apareciendo, aquel primer trailer, que llegaba, de diferentes maneras, y viendo, que nosotros, no logramos, en esos primeros, tres, cuatro segundos, una ventaja clara, vamos a empezar, es el tiempo, que seguramente, va a aparecer, el segundo trailer, entonces, en ese momento, nosotros, vamos a tomar la calle, no sé cómo la numeran, pero puede tomar, uno, dos, tres, la calle dos, o la calle cuatro, depende, tenemos cinco calles, sí, las bien laterales, la uno y la cinco, la un poquito más en medio, la cuatro, sí, cuatro, la tres, la del medio, las dos y la cuatro, lateralizándolo, lateralizándolo, sobre, esas calles, eso sí, los ataques, estos ataques secundarios, que tienen que ver, de pronto, con las pelotas muertas, sí, respetamos mucho, el perfil, que nosotros queremos, para nuestro jugador, para usufructuar a nuestro jugador, conociendo, o apostando, a lo que él mejor hace, si un jugador, por ejemplo, tiene un perfil, perfil fuerte, del lado, del lado derecho del campo, por ejemplo, el bloqueo, va a venir del otro lado, él se va a parar del lado izquierdo, para que él reciba el bloqueo, y reciba, de ese lado, si, manejamos, eh, la disposición, de los perfiles, cuando, cuando, eh, tenemos sobre todo, una pelota muerta. en el, coach, en, en el, en la transición ofensiva, eh, ya que usted ha tenido, varias experiencias, con diferentes selecciones nacionales, eh, me gustaría saber, si usted ha implementado, eh, un solo sistema secundario, si tiene varios, si son por llamadas, o ya el equipo, las tiene leídas, ¿cómo lo hace? Hay, 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 hay diferentes partes de mi vida, como entrenador, hay, hay un, hay un, hay un momento, que fue, el premundial, jugado en Neuquén, la ciudad de Neuquén, en el 2001, por ejemplo, donde el equipo jugó, campeonó, invicto, jugó a un nivel muy alto, donde nosotros jugamos al básquetbol, eh, prácticamente sin mencionar nada, ni marcar nada, jugamos mucho, de acuerdo, incluso, en esta, en este ataque secundario, eh, jugamos mucho, y nos comportamos, de acuerdo a dónde, digo, o sea, eh, eso, indudablemente, yo estimaba, que podía traer inconvenientes, al privado, de que no supieran, qué es lo que hacíamos, de acuerdo, al, al ataque secundario, hay otra curiosidad, que tal vez, que sea, eh, un poquito antes, si ustedes observan, la forma de correr, la forma de correr, que yo les mencioné, imagínense, en lo más natural, que tiene esa forma de correr, que es el cuatro, en el poste medio, del lado del balón, ¿sí? El dos, el dos o el tres, de acuerdo, cómo lo encontró la carrera, del lado del cuatro, ¿sí? En este caso, el uno, que podría haber sido el dos, no hay problema, el cinco, ocupando, eh, la parte lateral, la clase lateral del uno, ¿sí? Como segundo trailer, el dos o el tres, del lado opuesto al balón, como ustedes vieron, si ustedes observan, esta formación, van a ver, que hay una curiosidad, con respecto, al flex, ofens, yo usé muchísimo, el flex, en toda la etapa, de formación, de nuestros jóvenes, hablo, desde un club, hasta, selecciones nacionales, y todas, las, y todas las variantes, que eso implicaba, sin dejar de correr, de una misma manera, fíjense, si ustedes, le ponen el balón, al cinco, que el segundo trailer, ya viene un bloqueo, viene un bloqueo, flex, del grande, cuatro, grande, cuatro, a un exterior, dos, grande, pequeño, el uno, pasó al cinco, y bloquea, ¿a quién bloqueó? A tres. Pequeño, grande, o sea, hay situaciones, hay situaciones, hay tres situaciones, primarias, donde es muy difícil, contrarrestarlas, porque se bloquea, grandes, pequeños, pequeños, grandes, y se sacan ventajas, y después, todas las variantes, que se pueden, que se pueden dibujar, yo tenía, cantidades, variantes, que podíamos dibujar, a partir, de esta manera, de correr, pero el flex, pero el flex, fue también, uno de los puntos, de inflexión, que a mí me, que a mí me, me sedujo, a correr, de esta manera. Nosotros, nosotros, la verdad, que hemos, disfrutado, de un tremendo, plato fuerte, esta tarde, la verdad, Coach Mandano, hablar con usted, de baloncesto, es, pasarnos una vida, para poder, aprender un poco, de toda su sapiencia, de toda su sabiduría, y sobre todo, de su experiencia, experiencia, hablar con usted, significa, remontarnos, a todas estas cosas, que usted ha podido lograr, y que sigue enseñando, en el baloncesto, mundial, específicamente, en el sudamericano, nosotros, tenemos, que agradecerle, la verdad, que la Federación, Dominicana, de baloncesto, se place, en tener, a una persona, de su estirpe, a un entrenador, de su sagacidad, y de su capacidad, interactuando, con nosotros, que hemos sido, o somos, vamos a decir, estudiantes, de su juego, estudiante, y seguidor, de su, transitar, por este mundo, del baloncesto, profesor, de nuestras puertas, de la República Dominicana, están más que abiertas, para que, en algún momento, de su, ocupado tiempo, pues, pueda pasar, eh, unas vacaciones, por aquí, por la República Dominicana, con su familia, que pueda venir, a compartir, con nosotros, o que pueda venir, de vacaciones, a una de las playas, nuestras, que con muchísimo gusto, nosotros, estaríamos, encantados, de ser anfitrión suyo, hicimos, eh, algo, eh, fenomenal, para todo el baloncesto, dominicano, en el día de hoy, yo quiero pasar, con mi compañero, eh, Mayita Mercedes, para que despida, pero, coach, de verdad, que muy agradecido, en nombre de la Federación Dominicana, de baloncesto, y en nombre, del Colegio Dominicano, de entrenadores, son, eh, 120 minutos, usted ha dedicado, con mucha interesa, para estar con todos nosotros, muchísimas gracias, coach, Mayita Mercedes. Rubén, darte las gracias, por, la oportunidad, eh, yo, sabía que, que esto iba a ser así, en grande, porque, tengo, una, una secuencia, contigo, no sé si la recordarás, estábamos en un evento, en Puerto Rico, creo que era un preolímpico, y estábamos viendo un partido, creo que el, el último partido de la noche, y, me quedó, siempre me quedó, en la mente, ese momento, que pasó contigo, y, y tu, entrenador, creo que era el preparador físico, que había bajado, y te había pedido, que los muchachos, quieren venir a ver el partido, porque no se veían, los partidos, eh, en las habitaciones, sino en el lobby, y yo recuerdo, que tú, él se quedó, prácticamente, de, dos a tres minutos, parado, porque usted estaba, mirando el partido, inclusive estábamos, compañeros que murió, Héctor Bay, no sé si lo recuerda, entrenador, y, y llegó ese momento, cuando pasaron, esos dos, tres minutos, que tú le dijiste, si baja, que bajen, y, el ver, la secuencia, de bajar, de Ginobili, de Escola, de, de, ay, ahora no recuerdo, el que era, jugaba tres, que era fuerte, que jugó en España, Ver la secuencia de ellos, bajando como equipo, uno, como, como, como la galletita, y los pollitos, y entonces, jugando, como, con, juegos de niños, yo decía, bueno, ya yo sé, por qué razón, es que, este equipo, puede jugar así, porque, que tanto, están bien, 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 fue lo que quise decirle, los otros días, Lama, que cuando ustedes jugaron, ese partido con Estados Unidos, que se terminó al final, los doce mil, los trece mil fanáticos, que habían en Roberto Clemente, todos se pararon a aplaudir, ese partido, porque fue un partido, ha sido uno de los mejores partidos, que yo he visto en mi vida, y, quería decirte eso, porque ese, ese momento lo viví, desde ese, de ese momentico, de una vez, dije, este señor, es, muchas gracias, José, muy, muy amable, muy amable, disculparlo también, al presidente Uribe, que no pudo estar, perdón, le manda su disculpa, tuvo algunos compromisos, y al mismo tiempo, también, con mucho cariño, un abrazo, para usted, de parte de nuestro presidente Uribe. Muy amable, eh, bueno, gente, decirles que, decirles que, esto, esto, voy a ser reiterativo, porque creo que es el mensaje, más importante, que tienen que tener, me parece, los entrenadores, esto, eh, es una mera, esto es una mera experiencia, que les quise, que les quise pasar a ustedes, eh, espero que sirva como un agente disparador, alguno, ya con eso, a mí me desplacería un montón, eh, y bueno, eh, muchas gracias, por la, por la atención, pese, a este, por los agradecimientos, y, y bueno, seguramente, que el básquetbol, no, va a ser el elemento, que nos va a hacer encontrar, eh, en cualquier parte del mundo, yo desde Córdoba, mi ciudad, desde mi casa, le mando, un abrazo enorme a todos, y espero haber estado a la altura, eh, que haya sido, eh, beneficioso, sobre todo, beneficioso para ustedes, hasta siempre, igual, un placer, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a Javier, Melvin, saludar a, aquí tenemos, a Javier, chao, Javi, también a Javi, a Javi, que nos dio, a Javi, por, muchas gracias a ustedes, gracias Javi, muchas gracias, Javi, gracias, chao, eh, a los compañeros que están presentes, ahí tenemos la próxima videoconferencia, que será este sábado 16, a las 4 de la tarde, hora dominicana, con el entrenador argentino, Pablo Espeldi Cesar, con el tema, aprendiendo a competir en minibásquet, todos aquellos que son amantes del mini, baloncesto, pues, por favor, estar pendientes, disculpar, eh, a los compañeros que al final, hicieron algunas preguntas, pero, eh, ustedes deben entender, 120 minutos de manano, eh, 120 minutos, dos horas, hemos tenido con manano aquí, así que, tenemos que ser agradecidos, no abusar, de su vida, ha dedicado, con mucho cariño, todo este tiempo, para todos, que no tengo chichigua, así que, decirles, por favor, para que, no tengo chichigua, no tengo chichigua, eh, no tengo chichigua, no tengo chichigua, bueno, tenemos una interrupción, ahí, de uno de los compañeros, increíble, eh, ganó nunca, muchísimas gracias, por tu palabra, y, como ahora, en la última charla, yo quería decirle, a los muchachos, sobre este tema, que, sobre, perdón, eh, la próxima videoconferencia, sobre todo, a, ya tú lo dijiste, a los que están dirigiendo, mini básquet, nosotros, como federación, y como programa, que estamos trabajando, en un proyecto, que, lo más pronto posible, lo queremos poner en marcha, con relación a lo del mini básquet, y, hay dos tipos de charlas, que son esta, y la siguiente, en donde nosotros vamos a tener, algunos detalles, y algunas, informaciones, que, a la postre, van a ser importantes, para este proyecto, que, que queremos iniciar, para darle, un balance, y un soporte, a lo que van a ser, ya la, el programa, de categorías menores, tratando de que, podamos tener, el talento, y podamos tener, la preparación, necesaria, de esos niños, de temprana edad, para que ya, en, en, en los niveles, formativos de competencia, ya pudiéramos estar, un poquito más preparados, y seguir avanzando, eh, es por esto, que, que estas dos próximas conferencias, son sumamente importantes, están dirigidas, a la parte minibasque, y a lo que es, el tres para tres, que al mismo tiempo, también, eh, va a ser de provecho, para, para, para dicho proyecto, eh, estén bien pendientes, con, con estas, dos clínicas, que, que nos quedan, por siguiente, y agradecerle, su, su presencia, por el día de hoy, a los, a los invitados internacionales, gracias, por seguirnos apoyando, eh, dándonos este calor, y, eh, esperando, que, en los próximos días, sigamos, eh, mejorando, lo que, mejorando, y enriqueciendo, lo que es, nuestra preparación, como entrenadores, muchas gracias, y pasen buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.